Mi renuncia, mi dimisión a presidir la región de Murcia. Esa renuncia se hace pensando en la gente. Este era el momento, Pedro Antonio Sánchez presentaba así su dimisión como presidente de Murcia. Dice que renuncia para salvar a la región de un tripartito que según él tendría consecuencias nefastas para los murcianos. Su decisión ha provocado que el PSOE haya retirado la moción de censura contra él prevista para mañana. Junto a todos sus consejeros, Pedro Antonio Sánchez explicaba así su renuncia a seguir presidiendo la región de Murcia. Espero que esto sirva para salvar a la región de Murcia del tripartito, porque para eso lo hago. Y que evite que los murcianos sufran las nefastas consecuencias de un tripartito que no quiere la gran mayoría de los murcianos. Dice que se va por responsabilidad y por no perjudicar la imagen de la región. Su renuncia ha provocado que el PSOE haya eliminado la moción de censura. Ahora se abre un plazo de 10 días para que cada partido proponga un nuevo candidato a la presidencia. El PP ya ha nombrado a Fernando López Miras, que ha estado arropado por el secretario de Organización de los Populares. Falta saber qué harán el resto de formaciones. Ciudadanos ya ha anunciado que revisará el pacto de gobierno con los populares. El PSOE ha llamado a la negociación y al diálogo a Ciudadanos y Podemos, mientras que la formación morada ha abierto la puerta a nuevas elecciones en Murcia. De momento, la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, será la presidenta en funciones.